El Domingo de Agosto Muchas gracias por estar junto a nosotros y muchas gracias por compartir junto a nosotros la palabra de Dios. Estamos muy contentos de tenerlo a todos ustedes aquí. Antes de comenzar este nuevo servicio, tengo un par de anuncios que entregarle. Ya, el próximo 14 de agosto, de 7 y media a 9 de la mañana, tenemos desayuno con bebé. 7 y media, 9 de la mañana, los voluntarios me hicieron hincapié en esa información. 7 y media a las 9 de la mañana. Vamos a entregar pañales y diferentes tipos de útiles para bebé. Entonces, atención, 14 de agosto. El mismo día, 14 de agosto, hay un evento muy especial cerca, en un vecindario cerca de acá. Se llama Boxwood, Boxwood Party. Es una fiesta que se hace. Está aquí justo al lado del Mall Runhurst, en la calle Runhurst. Entonces, les voy a dejar la información y envíenme un email si usted está interesado en asistir. Y le entrego el lugar exacto donde poder ir y con todas las coordenadas para que usted llegue ahí y pueda disfrutar. Va a haber comida, música, juegos, un equipo grande de nuestra iglesia sirviendo, regalitos para los niños. Es un día muy especial para los pequeñitos, para los pequeños por sobre todo. Para los grandes también, pero para los pequeños, ellos disfrutan mucho. Así que los invito el próximo 14, 14 de agosto, desde las 12 y media hasta las 4 de la tarde. Bastante tiempo, ¿no? Una buena tarde, ¿no? Asegurada. Día domingo, no. Sábado, 14 de agosto, ¿no? Entonces, se los dejo ahí. La invitación está extendida. Nuestra iglesia, junto a otros ministerios de aquí de Mount Prospect, se reúnen, hacen una hermandad muy linda. Y hacemos este evento llamado Boxwood Party. La fiesta en Boxwood. ¿Ok? Ya pues. Entonces, eso. Y obviamente, le dejo invitado el 12 de septiembre para el inicio de nuestra vuelta al edificio con una linda fiesta a partir de las 9 de la mañana. 12 de septiembre. A partir de las 9 de la mañana, la reunión es aquí en la iglesia. Vamos a usar el parque afuera, el parking lot, el estacionamiento. Y vamos a tener una linda, linda, linda mañana y tarde. ¿Ok? Todos invitados. Pero lo primero es, lo primero, y los invito a que donde usted esté, juntos nos pongamos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y entreguemos a Él todo este servicio de alabanza. Y que sea bien recibida por nuestro Padre. Nos ponemos en su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios en las Escrituras, en la carta del apóstol Juan, nos dice que si decimos que en nosotros no hay pecado, que no mentimos, nos engañamos a nosotros mismos y dejamos a Dios como mentiroso. Porque nuestro Padre dice que todos, en nosotros, en todos hay pecado. Nadie es perfecto. Nadie puede ir por ahí diciendo que no se equivoca. Pero al contrario, nuestro Padre nos dice que si volvemos a Él con un corazón arrepentido, congojado, a poder confesar, acercarnos a Él con un corazón necesitado de perdón, Él, que es un Padre bueno, nos recibe, nos perdona. Y nos ayuda a seguir caminando en este mundo tan difícil a veces, ¿no? Le invito a que en este día hagamos una pausa, podamos pensar en aquello y junto poder confesar y recibir el perdón de nuestro Padre Celestial. Ore junto a mí. Padre Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por la bendición de poder llegar ante ti y poder mirarte a los ojos y decir, Padre amado, gracias. Gracias. Gracias por el perdón que tú nos entregaste a través del sacrificio de Cristo. Gracias porque a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de que nos equivocamos cada día con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones, Padre, tú así nos perdonas. Padre, confesamos que no te hemos puesto en el primer lugar en nuestros corazones y que no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que hemos sido egoístas y solamente hemos pensado en nuestro bienestar. Padre, de forma humilde llegamos a ti, expresando nuestra necesidad de tu perdón y agradeciendo, agradeciendo por Cristo. Padre, en su nombre te damos gracias el día de hoy por toda la misericordia que muestras con nosotros, por abrazarnos, recibirnos y restaurarnos como a tus hijos amados. En el nombre santo de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que ahora juntos podamos entregar desde el fondo de nuestros corazones esta alabanza a nuestro Padre Celestial. Dios nos envió a su Hijo Cristo, él es salud, paz y perdón. Dios nos envió a su Hijo Cristo, él es salud, paz y perdón. Dios nos envió a su Hijo Cristo, él es salud, paz y perdón. Dios nos envió a su Hijo Cristo, él es salud, paz y perdón. Porque yo sé que el futuro es su Hijo Cristo, la vida vale más y más solo por él. Y cuando un día todo el río cruce, con el dolor batallaré. Y al ver el triunfo de la vida eterna. Y al ver el triunfo de la vida eterna. Y al ver el triunfo de la vida eterna. Y al ver el triunfo de la vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. Y al ver el triunfo de la vida eterna. Y al ver el triunfo de la vida eterna. Y Dios añadió. Esta es la señal del pacto. Y al ver el triunfo de la vida eterna. Nunca más las aguas. Las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes y yo lo veré, me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé. Este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La epístola del día de hoy corresponde a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 3. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que, por fe, Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio del día de hoy viene del Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra, solo. En la madrugada, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra a Genezaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región y, a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Y dondequiera que iban, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito ahora a que juntos podamos elevar esta alabanza basada e inspirada en el credo apostólico. Mi Dios y Padre eterno, Autor de la creación, Poderoso. Tu Espíritu entendido, el Verbo se encarnó. Creo en nuestro Dios, el Padre, y en su Hijo, Cristo, el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Y pues si mi abogado, sufriste en la cruz. Me has remonado. Bajaste las tinieblas, y en gloria y en poder. Te levantaste. Creo en nuestro Dios, el Padre, y en su Hijo, Cristo, el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesús, Cristo quien nos levantarás. Creo en nuestro Dios, Dios tres en uno es. Creo que Jesús es el Señor Creo en la vida eterna, creo en la comunión Creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia Dios Creo que resucitaremos y en gloria volverás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en nuestro Dios el Padre y en tu Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo, Dios crece en uno Creo que resucitaste, que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Gracias, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Yo no sé si para usted la situación fue similar Pero cuando pequeños todos tenemos algún tipo de miedo Miedo de alguna cosa Que con el tiempo va pasando Aunque debo reconocer que cuando pequeño tenía mucho miedo a las arañas Mucho miedo Y quizás todavía, todavía tengo mucho miedo a las arañas Pero a las grandes, a las grandes, a las tarántulas, con pelos y todo eso Mucho miedo Quizás debería incluir a los payasos Que también tengo miedo Pero bueno Mi hijo, hace rato ya que le tiene miedo a la oscuridad Y no es raro que cada vez que él está en su pieza preparándose para ir a dormir Si tú entras a su cuarto sin avisar, de seguro él se va a espantar, se va a asustar Y no se le va a pasar el susto a que se dé cuenta de que soy yo, su papá Mientras su cara está blanca Debo reconocer que se demora un poco hasta volver a la normalidad Y de hecho debo también reconocer, ya que estamos aquí Que a veces lo hago de chistoso Y entro su pieza a propósito para que se asuste Pero el punto es que Cuando él se da cuenta Que la persona que está parada ahí en la puerta es su madre o su padre Ahí Se le da Se le pasa el miedo Y es que Me imagino que él Se da cuenta que la noche comienza a oscurecer Y ya se pone nervioso Y ya Ya se pone medio nervioso Incluso cuando uno va al basement O a una parte de la casa Se da cuenta que Joaquín estuvo ahí Porque están todas las luces prendidas Así Y mi hija, mi hija Elena Ella no tiene ningún miedo a nada Eso es lo lindo y lo increíble de cómo la creación es tan diferente El día de hoy Dios nos trae Uno Una parte del Evangelio Que tiene mucho que ver con mi hijo Joaquín Y su inocente miedo Con la oscuridad De hecho Él representa Como los hijos de Dios Nos sentimos cada vez que comenzamos Nuestros caminos en la fe El Evangelio de hoy Nos presenta la continuación De la semana pasada Por si usted no se ha dado cuenta Hemos venido haciendo un viaje Por el Evangelio de San Marcos Y hoy Tenemos aquella escena En que Que sigue Sigue A la alimentación De los cinco mil Que tuvimos la semana pasada Cinco mil y más personas Cuando Jesús provee Todo el alimento Para su gente Le provee alimento Y le provee Esperanza Luego de la muerte De Juan el Bautista Y les entrega A sus discípulos Y a nosotros Una fotografía Muy linda Del rol De la Iglesia De Dios A través de los años Y hasta el día de hoy Los discípulos Están muy cansados Ya usted se da cuenta Los discípulos Están muy cansados Luego de llevar Todo este Evangelio Por Galilea Y servir Aquel gran grupo De personas Ellos han experimentado Una gran lección De cómo poder Poner Sus necesidades En segundo lugar Y servir A las ovejas Del Padre En primer lugar Al pueblo de Dios Que es un ejemplo Para cualquier Servidor de Cristo Pero el momento Del descanso Ha llegado Luego del servicio Tan grande Que han prestado Jesús Envía a sus discípulos A cruzar el lago Mientras Él sube A orar Y acá tenemos Acá tenemos Un par de simbolismos Que son dignos De mencionar Dos cosas Dos símbolos Que siempre están En las escrituras Podemos encontrar Una relación Entre diferentes elementos Que Dios usa Para darnos Lecciones específicas En ciertas áreas De nuestra vida Y por lo general Barcos En las escrituras Representan A su iglesia Su pueblo Y lo vemos A través de la historia Por ejemplo De Noé El arca de Noé Y en otras partes De la historia De Jesús ¿No? ¿Se acuerdan De la parte En que había Una tormenta Y Jesús Estaba durmiendo? Bueno La tormenta Los vientos Representan Tiempos de tentación De peligro En la vida De los creyentes Y sumado a aquello Jesús Usualmente Nos enseña Que el uso De la oración Es algo previo A enfrentar Situaciones De tentación En su ministerio Como Él Subía a orar Ese es el escenario Para lo que se viene Ahora Los discípulos Se encuentran En medio Del lago En medio De la noche Cuando un viento Comienza a darles Un dolor de cabeza ¿No? Y esta es una Una situación Un poco diferente Que aquella tormenta Que casi les cuesta La vida anteriormente En la cual Jesús Estaba durmiendo En una parte del barco Es diferente Las escrituras Nos muestran Que en esta parte Ellos estaban Lidiando Con el Con el viento Luchando En contra De aquel viento Que les impidía Avanzar Para culminar Su misión De cruzar el lago Y así poder tener Un placentero Viaje Por aquel mar De Galilea Que de paso En realidad Es un lago Que usualmente Es bien tranquilo Un lago Y a pesar De que todos O gran parte De aquel grupo Eran marineros Pescadores Sumado a su Cansancio Y el sueño Ya estaban Perdiendo Las fuerzas Y se encontraban Bien frustrados Por remar En contra De la corriente De hecho El evangelio Nos muestra Que ellos Estaban haciendo Grandes Esfuerzos Por remar En contra Del viento En contra De la corriente Y ahí Es cuando Jesús decide Ir por ellos Y lo hace En la manera De Jesús Caminando Sobre el agua ¿No? Y cuando Los discípulos Ven aquello Reaccionan Como Joaquín Cuando me ve En su puerta En medio De la noche Espantados Se espantan Se les transforma El rostro La cara Y Jesús Tiene que Identificarse Para que no les De un ataque Al corazón Cálmense Soy yo No tengan Miedo Les dice Y las palabras Que Las palabras Que usa Jesús Son importantes Muy importantes Pues corresponden A la forma Griega Original De la palabra Yahweh Yo soy Yahweh Y que solo Las usa Dios En las escrituras Para identificarse A sí mismo Y cuando Jesús Sube a la barca Recién ahí El viento Obedece A su divinidad Y se calma Y los discípulos Pueden finalmente Descansar Y respirar Tranquilos Junto A Jesús Luego del susto El grupo Llega al otro lado Y Continúan Con la misión De enseñar Llevar alimento Espiritual Sanar Y expulsar Demonios En el nombre En el nombre de Dios Y a todas las personas Que estaban ahí Ellos Podían Identificar Podían Identificar Al grupo Especialmente Especialmente Como un Enviado De Dios Esta historia Esta historia Es importante Porque nos sumerge A todos nosotros Los creyentes En una realidad Que sigue Y en una realidad Que nos afecta Directamente Cada vez Que nos acercamos A Dios Porque es en ese momento Cuando estamos Más cerca Del Padre Cuando el enemigo Comienza a usar Todo su arsenal De mentiras Trucos Y situaciones Para poder lograr Hacernos entrar En pánico Para aterrorizarnos Para poder sacarnos Del lado del Padre Tal cual Como lo experimentaban Los discípulos En medio del lago Para hacernos sentir Solos Luchando Contra la corriente En un mundo Tan quebrado En el cual El maligno Usa Todas las herramientas Que tiene Para hacernos Dudar Que realmente El Espíritu Santo Está Junto a nosotros En el día a día Para meternos En nuestras cabecitas La duda De que si Dios realmente Está proveyendo De la misma forma Como proveyó Para aquellas Cinco mil Personas El maligno Se encarga De hacernos sentir Como un niño En la oscuridad Temerosos De lo que Puede suceder En este mundo Tan oscuro El diablo El diablo Busca hacernos Dudar De que nuestro Padre Está junto a nosotros En todo momento Y lo hace Bastante bien Hay que decirlo Lo hace tan bien Que Jesús Tiene que Recordarnos De que Él está En control Y que Él cuida De su iglesia Que Él Provee Y mantiene A su pueblo En todo momento Y tal como Yo tengo que Acercarme a mi hijo Para decirle Cálmate Soy yo Tu papá De la misma De la misma forma Hoy Jesús Nos llama A recordar Que no estamos Solos En el medio De ese Oscuro Y Ventoso Viaje Recordarnos Que aún Cuando No nos Sentimos Seguros Él está Proveyendo Él Nos está Entregando Los sacramentos Él Nos entrega Su iglesia Él Nos entrega Pastores Y hermanos En la fe En donde podemos Encontrar la compasión El consuelo Y el amor Que nuestro Padre celestial Tiene para cada Uno de nosotros Hoy Hoy debemos Recordar Que en aquellos Momentos De dudas De miedos De inseguridad De temor Que se van a presentar En nuestra vida Y especialmente Durante Nuestro Paso Por este mundo Tan quebrado Amenazados Por el pecado Y sus consecuencias Se van a presentar Pero Pero debemos Recordar Que incluso En medio De aquella Inseguridad Del dolor De la turbulencia Jesús Nos dice Calma 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 Yo soy Dios Y yo estoy Aquí Junto a ti Para llevarte En medio Del camino Hasta el otro Lado del lago Para llevarte Al puerto Al lugar Seguro Solo Él Nos ayudará A cruzar Por todo Aquel Tiempo De miedo Y de dolor Y tal como Los discípulos En aquella Barca Quienes Quienes no eran Para nada Perfectos Nosotros Nosotros Hoy No tenemos Que tener Plena Confianza Incluso Ni siquiera Necesitamos Saber Todo Sobre Dios Jesús Nos va a ayudar A cruzar El lago No por lo mucho Que conocemos O por lo mucho Que hacemos Por Dios Dios Simplemente Está En todo momento Junto a nosotros Solo por misericordia Solo por Su eterna Gracia Y su Inmenso amor Por cada Uno de nosotros Él quiere Estar ahí Porque Él sabe Que Cuando recién Estamos acercándonos Al Padre Especialmente Cuando estamos Recién Comenzando Nuestros caminos En la fe Yendo a la iglesia Acercándonos A los sacramentos Cuando el Espíritu Santo Está obrando Nuestra fe En nosotros Ahí nosotros Seremos víctimas Del maligno Seremos El target Seremos El maligno Pondrá la mira En nosotros Para poder atacarnos Y poder sacarnos De aquel lugar Una de las cosas Que más me Uno de los momentos Más lindos En la paternidad Y usted Que es padre Quizás Lo va a comprender Es cuando Cuando los niños Se sienten Inseguros Y reconocen La seguridad En el padre Y se acercan A él Y lo abrazan Muchas veces Ha pasado Me imagino Que usted también Cuando su hijo Por alguna situación Entra en pánico Y busca Nada más Que sus brazos Es uno de los momentos Más lindos Como padre Dios quiere hacer Lo mismo Con usted Quiere hacer Lo mismo Con usted Independiente De que usted De que usted Sea Un mal Hijo No Lo único Que el padre Espera Es que usted Pueda Sentir la necesidad En su corazón Y el Espíritu Santo Lo va a llevar A saltar A los brazos De Dios Donde usted Pueda Realmente Abrazar Y sentir La seguridad De nuestro Padre Celestial En el nombre De Jesús Amén Les invito Que el día De hoy Podamos juntos Orar Por las necesidades De nuestra Iglesia Oramos Por la Iglesia De Dios En Cristo Jesús Y rogando A nuestro Padre Que atienda Nuestras Oraciones Misericordioso Padre Celestial Como proveíste A los israelitas Durante su viaje Por el desierto A la tierra Que nos has Prometido Danos Confianza Para poner Nuestra fe En tus promesas Y mirar Tu mano Para proporcionar Todo lo que necesitamos En esta vida Y para la vida Que ha de venir Por esto Oremos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Amo De la viña Sustenta A los que envías A tus mías Da tu bendición A los pastores Maestros Líderes Cristianos Y a todos Los que permanecen En tu palabra Para que sean Capacitados Para trabajar Diligentemente Y fielmente Por tu reino Por esto Oremos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Dios Y Padre Ayúdanos A caminar Con humildad Mansedumbre Y paciencia Para que podamos Soportarnos Unos a otros En amor Y estar ansiosos Por mantener La unidad Del espíritu En el vínculo De la paz Por esto Oremos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Señor de todos Escucha Nuestras oraciones Por los hambrientos Y los desamparados Brindales Brindales No solo pan Para saciarse Un hambre Sino sobre todo El verdadero Pan de vida Jesucristo Que es El único Que puede llenar Y satisfacer Todas las necesidades Del cuerpo Y del alma Por esto Oremos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Padre celestial Muestra Tu misericordia A los enfermos A los hospitalizados Especial a ellos Que están En nuestra familia El día de hoy Oramos por Reina Hernández Por Don Jorge McCormick Por Andrea Fulton Por la señora Petra Padre Proporciona Médicos Y enfermeras Y profesionales Médicos Para atender A quienes Necesitan Salud Y curación Padre Consuela A los que lloran Especialmente Te pedimos Por el descanso Eterno Del bebé De la familia Matthew Padre Por todo esto Pedimos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Padre celestial Sustenta El uso apropiado De los sacramentos Entre nosotros Para que tu iglesia Continúe siendo Bendecida Por tus dones De perdón Vida Y salvación A través de las aguas Del santo bautismo Y del cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Por esto Oremos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos En tus manos Señor Encomendamos A todos Por quienes Oramos Confiando En tu misericordia A través de Jesucristo Nuestro Señor Amén Elevemos juntos La oración La oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos A quienes nos ofenden Y no nos dejes Caer en tentación Mas líbranos De todo mal Porque tuyo Es el reino El poder Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Les invito A que juntos Podamos elevar Esta última alabanza El día de hoy Tu gracia Tu libertad Me rescató Perdido estaba Y te encontré Yo clamo a ti Y respondes Perfecto amor Perfecto amor Mi temor Mis problemas Mi dolor Te cargaste Con tu amor Nueva vida Encontré En ti Tú secas Todas mis lágrimas Y calmas Toda tormenta Conmigo Conmigo Estás Tu luz Sirrumpe La oscuridad Si débil Soy Tú eres fuerte Eres mi Dios Eres mi Dios Mi temor Mis problemas Mi dolor, te cargaste con tu amor Nueva vida encontré en ti Mi temor, tus problemas Mi dolor, te cargaste con tu amor Nueva vida encontré en ti No me dejas y nunca fallas Lo que soy es tuyo por siempre No me dejas y nunca fallas Te seguiré No me dejas y nunca fallas Lo que soy es tuyo por siempre No me dejas y nunca fallas Te seguiré Mi temor, tus problemas, mi dolor Tú cargaste con tu amor Nueva vida encontré en ti Mi temor, tus problemas, mi dolor Tú cargaste con tu amor Nueva vida encontré en ti Muchas gracias por acompañarnos en este domingo primero de agosto ya, el primer día del mes de los gatos. Así dicen que el mes de los gatos es agosto, ¿no? Pero bueno Felicidades, gracias por acompañarnos y les pido que recuerden que el 14 de agosto es desayuno con bebé Y que pronto, ya el 12 de septiembre, nos reunimos aquí en la iglesia Vayan en paz y sirvan al Señor Pero antes reciban la bendición Que el Señor les bendiga y les guarde Que el Señor sea compasivo y haga brillar su rostro sobre cada uno de ustedes Que el Señor les muestre su favor y les conceda paz En el nombre de Jesús, Amén Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal Y comparta, haga like y suscríbase Nos vemos, muchas gracias Que tengan un lindo y bendecido fin de semana